Muy buenas a todos paseantes de youtube Que tal? Bienvenidos a un nuevo video Y si, no me he vuelto loco Esto es Mario Kart, pero ojo No el Mario Kart este de la Wii U No, 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 que mola un huevo Que no digo que no, pero es que no tengo la Wii U Y entonces os tengo que traer el Mario Kart Este de la Super NES con un emulador Ahí me he montado un par de imágenes Porque evidentemente la Super NES No emitía en 720 Y quedaba fatal unas franjas negras aquí asquerosas Tampoco os penséis que estas imágenes Me salvan el culo, ni mucho menos Ni siquiera lo pretendo, pero es que ni siquiera Hubiera querido subir Mario Kart si no hubiera sido por Tener el Drive Club Que es precisamente de lo que quiero hablar en este video Que cojones ha pasado Con Drive Club Las ganas que tenía yo de tener Un juego de coches, además Guapo potentorro en Next Gen Y absolutamente nada Me he quedado, vamos Como el palo un gallinero Todo empozoñado perdido Porque francamente no se entiende Y para quitarme las ganas Del racing, del rage racing Que hay que abrearme y tal Pues me he puesto el Super Mario Para además en plan hardcore O sea, estoy en la cilindrada de 100 Que es la máxima Y me van a dar por culo Pero a base de bien Y además con bastante mala suerte Como vais a poder ir viendo de fondo Pero vamos al tema Que cojones ha pasado Con Drive Club 2 No es que sea Drive Club 2 Pero es la segunda vez que digo la frase Y es que para los que no lo sepáis Drive Club es el juego exclusivo de Play Sobre coches Que bueno Diferente un pelín A los que estaba ofreciendo Forza En Xbox One Pero lo cierto es que este juego Se esperaba que saliera juntamente con la Play O sea, hace ya un año Y debido a varios retrasos Y tal Pues bueno, ha acabado saliendo Creo que ha salido el 8 de octubre Pero amigos Sorpresa Vamos Una auténtica vergüenza Cuando sale el juego Automáticamente hay problemas de conexión Bueno, no Problemas de conexión No se conectaba ni Dios O sea Eso es una vergüenza O sea, es un juego que además apuesta por Por el mundo social y tal A nivel de usuarios, etc Y no se puede conectar ni Dios Solo puedes jugar al juego offline Que francamente El juego offline ya lo tenéis aquí Delante de un juego offline El Super Mario Además en este emulador se podía poner Jugar con un amigo y tal Que tengo que probarlo Que puede ser divertido O sea que Ahora mismo el Super Mario este De las Nintendo Super Nintendo Del año 95 Por decir un año así Un poco a voleo Ofrece más conectividad online Que el Drive Club Que es un juego además De coches social y tal Cierto es que el juego prometía O sea, yo por lo que había visto Del juego Me había hipeado bastante Además la gente No es que hable mal del juego El juego seguramente no estará mal Gráficamente es muy potente Y la verdad es que me atrae Y quién sabe Y quién sabe si en un futuro Quizás, no sé Quizás me la acabe Pillando después de esta especie De poniendo a parir Que estoy poniendo Pero quiero que se me entienda No digo que a la larga Igual algún día Me mire el juego Sino que me ha defraudado muchísimo No solamente por el retraso No solamente por los fallos A nivel estructural De todo el sistema online Del juego Sino porque encima Anunciaron a Bombo y Platillo Que todos los usuarios De Playstation Plus Que somos prácticamente Todos los que tenemos Playstation 4 Eh... Íbamos a poder gozar Así, con todas las letras Y con una Z enorme Gozar De una especie De versión reducida Del juego A 10 o 11 carreras Eh... En exclusiva Y de una forma gratuita Eh... Tú la has visto Eh... Esta versión Que se llama DriveClub Playstation Plus Eh... No sé cuántos Eh... ¿La has visto? ¿La has visto? Mira bien Mira bien Mira bien en tus bolsillos Y eso No, no hace falta que mires Hostia ¿Por qué no? ¿Por qué no está? Porque claro El primer día Cogieron No se conectó Ni Dios Y dijeron Buah Hay un montón de gente Que se ha comprado El juego Que de repente Le da por jugar A un juego Que acabamos de sacar ¿Qué cosas tiene la gente? ¿No? Sacan un juego Se lo pillan Y quieren jugarlo Es que están ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Pues resulta que esta gente Que lleva un año Ya con el juego Ya más que preparado Resulta que se sorprende Que la gente quiera jugar online Ahí de forma masiva Y... ¡Hala! Me acaban de adelantar Jódete Y resulta Que les da Eh... Por decir Hostia Pues no estábamos preparados Ante eso ¿No? Ante sacar el juego Y que la gente pudiera jugarlo A nivel online Tiene cojones ¿Eh? Tiene cojones Que realmente esto funcione así Pues sí Y entonces como había demasiada gente Entre comillas Que se lo había comprado Pues resulta que todos los usuarios De Playstation Plus Que nos la prometíamos Tan felices Para poder probar el juego De una forma gratuita Y además en extensión Con 10-11 carreras Resulta que al final Vas y me jodes ¿No? Vas y me jodes Y me quitas esa posibilidad Y hombre Dices Mira un día Un día 2 No sé No lo entiendo Pero bueno Mira un día 2 Llevan casi un mes Y todavía no se sabe Que puto día Me estoy exaltando Que día vamos a poder jugar Eh... Ni siquiera se sabe ya Si lo van a hacer o no O sea Pero ya van a un día Mira chavales Que no lo ponemos Esas 10-11 carreras No las ponemos gratis Y os jodéis Si queréis el juego Pues lo compráis Como tu hijo de vecino En su versión completa Y os jodéis Y además no estaba mal la idea Porque además Los usuarios de Playstation Plus Eh... Podíamos acceder A comprar el juego Más barato Después de haber descargado Esa versión Eh... Reducida Pagando creo que eran 39 euros Podíamos Eh... Coger esa versión reducida Y ampliarla Y quedarnos con el juego entero ¿No? Nuestro gozo En un pozo Gozo también Con una zeta enorme Y... Y creo que es No sé Una venerable Bueno no sé Vergüenza Que además está Que no sé cuál es la compañía Exactamente Pero que encima Digan es que Solo hay 50 coches Pero tranquilos Porque vamos a hacer DLCs O sea Quieres más coches Pagas Pero de momento Tú has pagado La gente ha pagado Por un juego Que se te va A las... No que sé 40, 50 o 60 pavos Y que ya No funciona el online Y hoy en día Todavía siguen los problemas Me consta Porque lo he mirado En un foro y tal Siguen habiendo problemas No sé Francamente No se entiende La putada que le he hecho A este Que le he tirado La concha roja Ahora ahí Con dos cojones Yo también ¿Sabes? No sé Me parece Me parece Bochornoso No sé El sistema Que está utilizando Esta empresa La verdad Y más si cabe Porque Coño Repito Yo tenía muchas ganas De jugar a un juego De coches Ahí con Con cara y ojos Con una cosa ahí Potentorra y tal Y realmente DriveClub prometía Y de hecho No estoy diciendo Que sea un mal juego Ni mucho menos Lo que pasa es que Me aguardaré muy mucho Mi opinión de darlas Más si cabe Cuando no he jugado Porque a estas alturas Debería haber jugado Y no he podido jugar Aquí me tenéis jugando Al Al Super Mario Que bueno Que Oye Me lo pasé bastante bien Y además veis que Las carreras son así Bastante apretadas Y tal Que nos estamos pegando Unas puteadas máximas Porque esta gente Mira toma Te lo comes En Monaco Pues con 100 Con este nivel de dificultad La verdad es que Que está bastante bien Pero No sé Francamente A mi me hubiera podido Llegar a gustar El poder Ostra de DriveClub No sé No digo que algún día Otro no llegue a pasar Pero No sé Era uno de los pocos juegos Que realmente Me llamaba la atención Cosa que me lleva a pensar Que realmente En la nueva generación Entre red Yo estoy hasta No sé vosotros Estoy hasta los cojones Ya de los retrasos De los requeterretrasos Y mierdas diversas Como estas Que si ahora Lo retrasamos un año Cuando lo sacamos No está del todo bien El juego está Tiene fallos Tiene bugs por todos lados Encima No se puede conectar online Te prometemos una cosa Que lo vas a poder jugar Luego no Porque No hemos sido capaces De no sé cuántos Sé Yo creo que Hola toma Qué buena esa No sé Yo creo que la nueva generación No se merecía el trato Que le están Que le están dando O que quizás No teníamos que haber tenido Tanto hype Con la next gen Pero es que el hype Nos lo metieron Por el culo ¿Me entendéis? O sea Es que estaban todo el día Con la next gen Y realmente Nos lo creímos Y realmente Hay muchísimos retrasos Y tal Se avecinan muchos juegos Pero realmente Hay muy pocos Que me pueden llegar a interesar Básicamente Yo tenía muchas esperanzas Con el drive club Pero no va a ser así Destiny se me ha quedado Como muy corto Espero Far Cry 4 Y vale Es que ni siquiera El Call of Duty La diferencia Este año En Call of Duty Aprovechando ya Que me falta Un minutillo así De vídeo Antes de que se acabe Esta carrera Bueno Que se ha acabado ya Pero bueno Es igual Es que Por lo menos Miraré vídeos Y luego valoraré Que el año pasado Ya es que Es que no Me da pereza Hasta ver vídeos De Call of Duty Este año Con el Advanced Warfare Miraré vídeos Y a ver Pero tampoco No es que me llame mucho Lo veo Veo un Titanfall Ahí No sé Ya si la gente Campeaba Pudiendo ir de plano Este año Ya pudiendo saltar Dobles y triples saltos Y metiéndote en tejado Pero te has salido Por donde se van a meter A campear O sea que tampoco No me llama mucho La atención Pero bueno A ver Si algún día De estos Nos dejan jugar A DriveClack Esta la versión Libre Gratis Y tal De la Playstation Plus Y me decido A ver si me gusta Si no me gusta Pero no sé Muy mala imagen Así de entrada Ese es el resumen Del vídeo Muy mala imagen Ha dado esta empresa O sea que Un abrazo enorme Nos vemos A ver que opináis vosotros Y hasta pronto Toc 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 Gracias.